El Centro Regional de Educación Superior de la Zona Norte, ubicado en Tascol Viejo, oferta el Programa Educativo de Licenciatura en Fisioterapia en modalidad presencial, con una duración de cuatro años. Los universitarios deberán demostrar sus habilidades que le permiten aprender de forma independiente, fortaleciendo el autoaprendizaje, demuestren conocimientos del área de la salud, identifiquen y resuelvan problemas con responsabilidad social. Como parte de su formación académica, el licenciado en fisioterapia tendrá una formación científica, humana y ética, que le permita desarrollar capacidades y actitudes para el trabajo en grupo, de forma interdisciplinaria y proporcionar atención a pacientes que demandan servicio de rehabilitación con discapacidades temporales o permanentes para su integración social. Con la finalidad de desempeñar diferentes competencias en el campo laboral, como área de competencia, gestión en salud pública, administrativa y de investigación. En la UABRO, incrementar la oferta educativa mediante la regionalización es fundamental. Por ello, te invitamos a que formes parte de nuestro Campus Zona Norte y seas parte de la comunidad Fisioterapia UABRO.